Una hija llama por su madre sin parar. Pero la madre no reacciona. Tiene mucha sed y quiere beber. Al ver que su madre no responde, baja de la cama. Con la muñeca en su mano, baja de la escalera. Ayer fue su cumpleaños, la casa está muy decorada. Se ve agua por todas partes. Llama por su madre. Pero no contesta. Empuja una silla por allá. Sube a la silla para cerrar el grifo. La silla empieza a columpiarse. Quiere beber, pero no puede recoger el agua con sus manos. Baja de la silla y corre. El enchufe está al suelo. Si toca el agua, sería un desastre. Vuelve a su madre y le dice que quiere salir. Cuanto más la agita, no contesta. Llora por no entender por qué no le hace caso. Le dice que quiere ir al baño. Pero no reacciona. Así que va por su cuenta. Recoge el inodoro para niños. Es la primera vez que va al baño por su cuenta. Su madre siempre le ayudaba. Vuele a su mamá diciendo que se manchó la mano. Pero no le hace caso. Suena el teléfono limpia la mano con la manta. Sube a la silla. Pero el teléfono deja de sonar. Quiere ponerle a su madre los pantalones. Cuanto más la agita, no contesta. Echa los pantalones. Sube a su madre. Se ve moretones. Está claro que ha sido maltratada recientemente. De su mano cae un frasco de píldoras. Las píldoras caen al suelo. Piu las recoge. Y las pone en el frasco. Pregunta a su madre si puede tomarla. Pero su madre no contesta. Está a punto de tomarla cuando explota un globo. Suena el teléfono otra vez. Sube a la silla pero no lo alcanza. Sube a la estantería para recogerlo. Pero no la agarra bien y el teléfono cae. Suena una voz de un hombre. Habla sobre la pelea de ayer. Diciendo que ella es la peor mujer. Le llama. No que se le olvidó desensuzar la plancha. No le importa la mujer. Piu está en casa, por eso llama. Piu intenta recuperar el teléfono. Mira las heridas en su cara. Dice que tiene que ponerle crema de fundación para cubrir los cardenales. Es obvio que es víctima de la violencia doméstica. Va al tocador a buscar crema de fundación. En el espejo se escriben sus últimas palabras. Al principio, ignora a sus familiares y casarse con él. Pero en cambio solo recibe palizas. Quiere llevar a Piu con ella. Pero no puede. Piu no sabe que se escribe. Porque solo tiene dos años. Pone la crema en su cara. Canta para que su madre despierte. Empieza a salir humo de la plancha. Le parece rara la plancha. Tira los pantalones de la table de planchar. Mira a la plancha ensufada. No sabe qué es. La toca. La quema y ella empieza a llorar. Llora sobre su madre. Cuando se extenúa de llorar y se duerme. Cuando tiene hambre, va a la cocina. Prende el fogón. Pero no sabe usarlo y prende todos. Pone un pan sobre el fogón. El pan se quema rápidamente. Intenta soplarlo. Juega con el fogón. Un rato después, abre el filgorífico. El fogón no se ha apagado. Intenta tirar la puerta del filgorífico, pero por suerte no cae. Saca todo del filgorífico. Y se mete en él. Poco después, se siente frío. Llora y empuja la puerta. El filgorífico se columpia. Saldrá muy mal si cae. Por suerte logra salir. Come pan con mermelada de fruta. Porque su madre no cocina nada para ella. Lleva el pan a su madre. No entiende qué es la muerte. Juega con el globo. La plancha calentada se columpia. El globo toca la plancha y explota. El teléfono suena otra vez. Piu logra alcanzar el teléfono es el padre, y quiere hablar con su mamá. Le da el teléfono a su madre. El padre dice que lo siente, que era impulsivo. Tiene que subir al avión. Durante las próximas dos horas. Le dice que se olvida apagar la plancha. Y cuelga. La niña recoge el juguete. El alambre se enreda con la tabla. La niña corre con el juguete y cae la plancha. Sale huma de la plancha. Ve la televisión en el salón. No sabe. Por qué apaga la televisión. Intenta encenderlo pero no puede. Ve a muchos alambres detrás de la televisión. Intenta tocar el enchufe. Alguien toca la puerta. Piu comprueba quién puede ser. Son sus vecinos. Se queda dormida otra vez. El teléfono suena otra vez. Oye ruidos mientras va arriba. El filtro de agua explota. Sale humo negro. Del grifo sigue sale agua. Los vecinos discuten sobre qué puede ser el ruido. Piu llora. Le dice a su madre que quiere salir a jugar. Humo sale en la plancha. Le dice que quiere salir a jugar. Al salir al balcón, oye a sus amigos debajo. Les muestra la muñeca. Pero por descuido, la muñeca cae. No la alcanza. Y rasga su brazo. Intenta con su pierna. Pero empuje la muñeca sin querer. Se sube. Alcanza fuera del balcón para ver su muñeca. Los vecinos ven esto. Les dicen que su madre está dormida. Le ofrecen a recoger la muñeca. Retrocede. El teléfono suena otra vez. Es su padre. Le dice que su madre está dormida. Y cuelga. Le dice a su madre que tiene hambre. Quiere que la mamante. Toca su pecho. Pero el frío de su peco le asusta. No entiende por qué no le hace caso. Va abajo a buscar comida. El agua inunda el salón. Mientras el fogón sigue encendiendo. Vuelve arriba a buscar comida. Su padre llama. Le dice que su madre está dormida. Su padre se le ocurre que algo sale mal. Le dice que se quede quieta. Pone la píldora sobre el pastel y le da a su madre. Le pregunta si quiere comer. Abre su mano. Pero el brazo está tieso. Ve que su madre no le hace caso. Toma una píldora. Y una más. Sigue preguntando si se puede tomar más. Juega hasta que se queda dormida. Suena el teléfono otra vez. No pueden ni abrir los ojos. Empieza a entrar en el sueño. El agua inunda el salón. Los vecinos golpean la puerta pero nadie está. No queda mucho aire. La plancha quema la tabla. Sale humo negro. Su padre llega a volver a tiempo. Llama por su hija y su mujer. Corre arriba. Ve a su mujer en la cama. Pero no ve a su hija. De repente. Papá. Piu. ¿Dónde estás? Papá. Despierta mamá. Piu. Ya estoy. Resulta que está debajo de la cama. Despierta mamá. Estoy construyendo una casa bonita. Hay que rechazar la violencia y presta más atención al ambiente doméstico. No dejen sus hijos a solas. Soy Juan. Si les gusta, me siguen.